Ten y Olivense Minaya, nuevos directores de la PN. El presidente Luis Abinadez designó a Eduardo Alberto Ten como director de la Policía Nacional en sustitución de Eduardo Sánchez González. Como subdirector fue designado el general Orizón Olivense Minaya. Las designaciones se realizaron, fue mediante el decreto 656-21. El nuevo director de la Policía, y lo vemos, bueno, ese es Olivense Minaya. El director nuevo de la Policía, el señor Eduardo Alberto Ten, tiene forma de ser severo con los delincuentes. Eso, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, el 3 de octubre, cuando fue posesionado jefe en Santiago, pidió a los delincuentes que recojan sus maletas. En varios videos de redes sociales se ve al general participando, al general Alberto Ten, muchachos, junto a otros miembros de varios operativos para intervenir fiestas clandestinas en La Vega, que no solo violentaban el horario de no circulación y otras medidas sanitarias, sino que también obviaban la hora a tope para el expendio de bebidas alcohólicas. Eso lo recordamos, aquí lo pusimos en el programa hace ya el año pasado. En su historial, el 16 de agosto de 2010, oye esto, Néstor, con Leonel Fernández dirigiendo el país, el general Ten fue puesto en retiro forzoso por la Policía Nacional con disfrute de su pensión bajo el supuesto de antigüedad en el servicio. Ese caso lo llevó el general Ten a los tribunales y ganó, siendo reintegrado en 2015. De su lado, Orison Olivense Minaya, ahora sí lo pueden poner, desde marzo de 2014, fungió como director regional del Cibao Central con asiento en Santiago. Después, al año siguiente, en el 16 de marzo de 2015, fue sustituido por el general de brigada Héctor García Cuevas, que en ese momento se desempeñaba como director de la provincia de Santo Domingo. Y después de eso, vino aquí a la dirección nordeste con asiento en San Francisco de Macorís hasta el año 2019, cuando fue sustituido por Ten. Bien, vimos ahí en uno de los videos que una de las cosas que ocurrieron aquí con Orison Olivense Minaya fue el incidente frente al ayuntamiento entre un policía y un concho. Entonces, ya después, Orison se trasladó, después de estar aquí en San Francisco, y en la región nordeste, a la regional oeste de la policía, con sede en San Juan de la Maguana. Ahí estamos viendo los historiales de los dos generales que pasaron por aquí. Tanto Orison como Ten han hecho buen desempeño en lo que es la policía, siendo directores en diferentes pueblos. Debo destacar a Alberto Ten, que lo conocí en pandemia, cuando inició la pandemia, que estaba aquí un hombre muy entregado a su labor, aplicándole la ley a todo el mundo, no es que yo soy fulano, como quiera usted se iba, si usted estaba fuera del toque de queda. Y siempre vivía aconsejándonos a nosotros como prensa, cuando hacíamos el recorrido. Y un hombre que no le tiene miedo, ni que es delincuente, se metía a los barrios con nosotros. Allá hay videos que muestran el coraje como policía de Alberto Ten, se metía a todos los barrios hasta allá, acompañado del guardia candado, que iban para allá y nosotros atrás, Filu y yo ahí grabando. Y es bueno que sea el director. Ahora voy a decir algo, cuando ustedes vean que Alberto Ten aprieta la tuerca, no sabe los derechos humanos, a estar defendiendo delincuentes, la mamá apoyadora, que nos roba motor, que nos roba motor, no. Entonces, este hombre sabe cómo combatir la delincuencia, no cojan pena después, cuando pase cualquier percance, que salga, ah, no, que esto que lo otro, no. Ustedes pidieron la institución de Eduard Sánchez, que es también buen general, y ahora está Alberto Ten y Olivense, que son oriundos de aquí, de San Francisco de Macorís. Uno de ellos es oriundo de aquí y el otro es postizo de aquí, porque Olivense tiene un cariño y una buena valoración de la gente de aquí, de San Francisco. Claro. Tuvo su rencilla y su choque con sectores, pero no dejó indiferente a la empresa. Las empresas siempre se manejaron bien, siempre le di a su momento, hablaron con la presa de frente, no como otros generales que nunca querían hablar con la presa, con nosotros íbamos al cuartel de aquí, pero Alberto Ten siempre hizo equipo. Ahí está también Suárez, que es un comandante, Suárez, que siempre está con Alberto Ten. También está Luzón y Azcola, que se le aprecia mucho, son coroneles que demostraron la humildad y demostraron que son personas del bien común. Esperemos en Dios, que nos lo manden para acá, los viejitos con la ilusión, que ellos con una sonrisa se metían presos. Ah, mi hermano, usted está preso. Venga, que allá vamos a hablar. Que son personas que saben llevar a ciudadanía cuando está alterada. Esperemos que coja otro rumbo, lo que es la Policía Nacional en cuanto a estos casos que han pasado. No, más aquí, como tú decías, que era lo que más se pedía por las situaciones que estaban pasando últimamente, los atracos, los secuestros, que ya estaban volviendo a resurgir después de hace mucho tiempo. Entonces, ya ahora, pues, la persona también recalca, porque tienen que saber que no es que él sabe dónde yo están, los atracadores ladrones, que van a esfumarse desde que él entre, sino que ya vuelve el trabajo de nuevo. Entonces, es como decían también, Néstor y Villalona, que la población tiene que también tener educación, al igual que la policía, como su profesionalismo, que es no reclamar cuando están haciendo algo, porque es por medidas y que son cosas, reglas que tienen ellos que cumplir y que no tienen por qué reclamar, sino ni ser prepotentes, porque para eso se está haciendo esta reintegración de él y también de la Policía Nacional. Así que esperemos que cuando ya él inicie todo esto sobre la policía y la seguridad de aquí, de nuestro pueblo de San Francisco de Macorís, pues, juntos podamos, pues, cambiar y volver a ser como éramos anteriormente. Mira ahí, en este videíto que están pasando, ese fue en mayo de 2020, ¿verdad? Ahí estaba Sierra Difo, así es, que es bien conocido y bien apreciado por este pueblo de San Francisco de Macorís. Ese video fue de cuando salieron a las calles en mayo, después, cuando comenzó a abrirse todo después de tres meses cerrados, diciéndole a la gente que usen su mascarilla y que mantengan las medidas. El general de la policía salió por toda la, por toda la, bienvenido Fuentes Duarte a hablar con los dueños de negocios para pedirles que mantengan las medidas en medio de la pandemia. Y esto fue algo que de verdad logró muy buena valoración de la gente y no era algo normal porque no era algo normal ver a la policía en esto y esto mostró el compromiso de la policía en ese momento con el general Ten en medio de la pandemia. Yo puedo decir que el general Ten en las redes sociales comenzaron a decir que es un hombre de mano dura, de la línea de Candelier. No, yo no lo veo así. El hombre es un hombre que quiere cumplir con su trabajo, es un hombre serio, pero que no te maltrata, no atropella a la gente. Y Néstor que estuvo con él más cerca durante la pandemia puede dar testimonio de eso, de que Alberto Ten no es un hombre que atropella a la gente, no es un hombre que por lo menos en el momento que lo tuvimos aquí como director de la policía, no es un hombre que atropella a la gente, no es un hombre que le cierra la puerta a la prensa y así pasó con Olivense Minaya, aunque también con Olivense hubo unos cuantos encontronazos, pero propios entre la relación policía y la población, pero los dos tuvieron, cuando salieron, cuando se hizo balance, tuvieron una buena valoración de la gente, de los grupos populares, de los grupos sindicales, la misma prensa, o sea, incluso ellos aquí a Telenor, ellos acudían aquí para informar a la gente y hablar a la gente sobre lo que hacía la policía y también cuando ocurrían casos importantes, ¿no?, de violencia, entonces ellos estaban ahí dándole las informaciones a la gente y esto es algo bueno y ojalá que esas líneas que tengan ellos dos, que tuvieron ellos dos aquí en San Francisco de Macorís y en la región nordeste, sea una línea, sea esa línea la que se mantenga a nivel nacional y esto le va a dar una mayor imagen, una mejor imagen a la policía nacional que de verdad está en una situación difícil, es algo que no viene desde ahora con Eduardo Sánchez y no viene desde muchos años atrás y ojalá que esto contribuya a el cambio como lo hablamos anteriormente de el cambio que están haciendo ahora de la reforma de la policía nacional, que esto ayude a que haya un mayor acercamiento y una mejor valoración entre el pueblo y la policía nacional. Claro, y el pueblo también tiene esperanza porque ya él conoce la situación, ya ha manejado esto aquí, sabe lo que está pasando, sabe dónde, es que hay que poner, y no es mano dura porque la gente cuando están haciendo el trabajo que tienen que hacer para que la cosa se lleven bien y la gente como decíamos que es un país sin regla y cuando la quieren imponer ay que mano dura que hace esto, que tiene la cara de esto, que no habla bien, pero las personas siempre van a terminar opinándose cuando usted va, que pasa la situación, lo necesitan y lo piden de nuevo, luego que ha pasado esta situación y tú ves a todos los mundos en redes sociales, a Candelera, ay que Trujillo, ay que que ellos, ellos fueron mano dura, entonces el pueblo cuando no, las cosas no salen como ellos quieren, quieren seguridad pero quieren que la cosa sea como ellos digan y cuando no permiten que se hagan como están establecidas, pues dicen que son mano dura, pero sabemos que él ya conoce la situación de San Francisco de Macor y lo que está sucediendo y que sabrá tomar la rienda de esta situación. Eso a nivel nacional, así es, mira la gente es bárbaro porque la gente ahorita viene y si vienen así de una forma más represiva, ahorita vienen y se quejan y dicen ay no, que nosotros queremos a Edgar Sánchez de nuevo, ajá, después que lo acabaron y se lo comieron diario, por la delincuencia. Aguanten ahora que este hombre viene con la banda de música, con Alibaba, con todo el mundo, este hombre no tiene que ver que yo soy fulano, que no, que me deje pasar, nada, es... No, mira, mira que un video del alcalde de Barahona que él se enfrentó frente al alcalde de Barahona porque tenía un teteo ahí fuera de hora y se le enfrentó, y le digo, no, pero bueno, una vez recuerdo yo también que él detuvo a alguien con un permiso, o sea un permiso de una empresa pero el tipo estaba como... Alineado. Bueno, pero usted no está trabajando ahora mismo, vamos a llamar a la empresa a ver si usted está trabajando. No, pues espéreme allá. Pero yo llegué y era uno de los generales que estaba matada de aquí, Alberto Ten, haciendo la ruta, igual que un policía normal. Sí, sí. También nos recibió allá en Santiago, nosotros hicimos el live en Santiago, me acuerdo yo, y ellos nos recibieron también cuando lo pusieron allá en Cibado Central. Nosotros fuimos, enganchamos los motores en un camión y me di esa perdida, yo y yo en la para. Tuvimos que hacer un delivery, y fue, no, tienen que ir por ahí para que encuentren el cuartel, porque tú sabes, cuando yo salgo de este pueblo con una alegría y bote la llave del motor, y bote el mundo y yo, ya lo vamos. ¿A dónde? Yo sin llave, entonces nos quedamos ahí, y después nos perdimos. Sí, pero muy agradecidos del trato que ellos, como nosotros, como prensa, recibimos de parte de Abertos Ten. vamos a dar una pausa.